Música ¿Qué sentimientos tienes ahora mismo? Muy contenta, ya te digo muy contenta porque es la primera vez que damos gordo gordo en Navidad, aunque sea el segundo, pero muy bien. Yo tengo uno, uno de treinta y seis. Pero me han dado todo lo mismo. Ese tiene de cema, ¿no? No, este... Enhorabuena a todos los agraciados y esperemos que se pasen por aquí para seguir repartiendo suerte. Claro. Música Música